muy buenas qué tal estáis bienvenidos de nuevo al canal hoy por fin vais a poder jugar con mi perdón, 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 tenía que hacer la broma, tenía que hacer la broma, hoy vamos a ver Minabo, vale, ya esto no es una broma, bueno, ya este juego se hizo bastante famoso, es de un equipo español y Devilish Game, que por supuesto, muchísimas gracias por facilitarme un código para hacer posible, digamos, estos primeros pasos, impresiones y tutorial y demás, que yo veo, pero el platino tiene, parece que no tiene un platino muy difícil, pero yo quiero verlo, probarlo, marketing puro, millones de memes hoy cuando estéis vosotros viendo el vídeo, aunque yo llevo varios días jugándolo y realmente la música nada más escucharla me ha sorprendido y en principio no podemos, eso te iba a decir, no podemos jugar vida libre, deben de completar las primeras 5 misiones, así que vamos a ver un poco, vamos a bajar los sonidos, me la deja sordo, cabrón los controles, no quiero nada, vale, y vamos directamente a misiones, vamos a probar Minabo jaja joder, es que es imposible vale, misión 1, es imposible, es que lo bueno de este juego, el marketing que trae dentro con el propio nombre es que cualquier cosa que diga con Minabo suena guarro entonces, es marketing puro, porque te da para pensar mal todo misión 1, la crisis de los 40 vive más de 40 años ten un romance y consigue 3 amigos vale creo que podemos pulsa cualquier botón para votar Minabo que tengo que hacerlo, tío, es que es superior a mi fuerza construye tu círculo social y alcanza tus objetivos vitales interactuando con otros nabos mantén la barra de necesidad llena para que la esperanza de vida no disminuya vale, vive más de 40 años, ten un romance, consigue 3 amigos muchas cosas que tenemos que hacer mantén pulsado para andar elige elige el nabo con el que quieres interactuar con mamá, ¿no? elige el tipo de interacción que quieres realizar el círculo verde alrededor del botón indica la probabilidad de éxito vale pues vamos a hablar, ¿no? sin más ¿puedo hablar o qué? voy a interactuar, ¿eh? ahí hay un bicho vale, hay que dejar pulsado la X, ¿vale? para ir andando ¿podría interactuar con árboles y eso? no presiona repetidamente para caminar más rápido ah, vale es un World Simulator, ¿qué cojones? mi polla un año vale, parece que dice Dante, tío, como mi perro Dante confianza tus necesidades disminuyen ahora un 10% más despacio let's go hola ¿qué tal, papá? infancia autosuficientemente seguro ¿esto qué es? voy a hablar con este niño eh, niño ¿qué hago? me hago amigo let's go vamos vale, un conocido un conocido un conocido tengo que interactuar más con él porque quiero hacerme amigo, tío ¿no quieres? y yo, no quieres amor me voy a cagar en tu nación puedes reaccionar a las interacciones negativas con enfado indiferencia o arrepentimiento eh, indiferencia te den por culo ¡ah, ja! tengo cuatro años cuidado ah, ¿pero qué? y yo no seas gilipollas no seas gilipollas, ¿vale? quiero ser tu puto amigo, tío venga, al carajo no tenemos conocido fuera ni se te ocurre acercarte, tío que te reviento la cabeza vale este sí quiere amor vale ¿quiere ser mi puto amigo, tío? pero, ¿por qué, tío? el puto el puto maolo se ha quedado ahí, tío el maolo se ha quedado ahí y ahora cada vez que me acerco a él, tío cada vez que me acerco a él me reducen las cosas, tío porque el gilipollas no quiere interaccionar quiero hacer no quiere, vale joder, tío, de verdad vale, en un en un segundo de vida no quiere hacer nada pero un segundo más tarde quiere que mmm venga, tío venga, tío vamos a andar voy a hablar con él sin más precios vale, un viaje de conocidos tío, pero que no quiero putos conocidos que quiero amigos, tío la necesidad de tu de tu mejor amigo disminuye ahora un metido por ciento vale ya que bueno, tío vale, cada uno tiene como un vale, tío es que es como tengo oportunidades de interaccionar pero cuando el semáforo llega a rojo como que se me limitan muchísimo las interacciones entiendo vale, este sí es amigo, ¿no? ah, no cuando llega arriba es amigo ahora lo entiendo, tío cuando llega a la derecha el todo sí se convierte en amigo, tío tío tío, para hacer amigos tío, no me jodas, ¿eh? no es fácil, tío joder me voy a intentar ahora vale, sale bien 19 años por lo menos vale, eso es interesante por lo menos voy subiendo joder, tío joder, tío y me rechaza el contacto físico joder que me dejes en paz, loco esa de ya eres, tío es más complicado hacer relaciones y encima es hostil, tío cago en la leche tío, es muy complicado, tío el hecho de hacer las interacciones y tal vale, tío este sí es amigo, ¿no? ah, pues no tampoco ok vale, 22 años y el contacto físico va bajando, tío hostia Karatayud se ha muerto voy a ir reaccionar a la muerte de un enfad indiferencia de dolor dolor ya está bien venga ya hemos llorado lo suficiente fuera al carajo Karatayud perfecto sube voy a pasar un poquito más ay, tío los padres se están haciendo mayores loco, no no pueden morir los padres, tío no me jodáis que no llego al puto nivel 40 hostia, chaval tuve una vida corta vivió rápido fue un nabo con pocas virtudes ponía la mano en el fuego por sí mismo y se vería por sí solo tenía pocos defectos tenía mieditis aguda y un cenar izquierda cada día se arrepentía se sentía un nabo diferente volvió rodeado de la familia what the fuck que muerto antes que mis putos padres, tío iniciar misión ¿qué cojones es esto, tío? voy a seguir siendo mi nabo, tío mira que no pensaba que me iba la esperanza de vida era buenísima, tío no me jodas la esperanza de vida era buenísima, tío mira que bueno que los dos nabos son machos, tío Lucas y ¿cómo carajo se llamaba el otro? y el otro era Dani Dani Lucas mi polla con peluca jaja joder es que todo todo lo evoca, tío todo lo evoca a ello, tío lo siento vale pertenencia, tío ¿cómo que no? ¿cómo que no tengo pertenencia, tío? si estoy hablando con mi familia su necesidad disminuye ahora un 10% vale perfecto estupendo maravilloso ¿y qué? joder, tío la necesidad de la familia disminuye ahora un 10% más despacio vale perfecto vale este es conocido pero se convierte en conocido ah, vale y de conocido ahora ya pasamos a efectivamente de conocido ahora ya pasamos a amigo de conocido pasamos ya a amigo no, tío no quiere no quiere vale los conocidos perfecto y vamos a probar al corazoncito vale amigo vale primer amigo Calatayud y el primero que murió antes, tío no me jodas, Calatayud no mueras, tío y ahora tengo que tener un romance, tío ah, vale, vale, vale mejor amigo y de mejor amigo ya puedo pasar vale lo entiendo lo entiendo lo entiendo de mejor amigo ya entiendo que pasaría una relación en este caso vale, tío vale, Calatayud tú y yo vamos a llegar a lo más profundo vamos, Calatayud ¿qué somos ahora? ¿somos parejas ya ahora o qué? ¿mejores amigos? pero, pero, pero pero y ¿en qué momento en qué momento en qué momento ¿en qué momento puedo tener una relación con este con este nabo? ¿pero qué hago, tío? ¿cómo tengo una relación con un nabo, tío? no lo entiendo no lo entiendo no sé cómo no sé vale, soy como ahora mismo estoy full ahora mismo ahora mismo estoy full de verde entonces las interacciones son mucho más son mucho más más mejores ya me oh, oh amigos como coño se han cogido la mano pensaba que era ya la relación tío, vale, vale no me jodas vale vale eh ah, lo entiendo tío es que tengo que ir andando al lado de ellos para que la interacción vaya subiendo joder, tío vale, vale, vale tengo que ir subiendo al lado de esa persona o de ese nabo en este caso para que la interacción sea positiva entonces entiendo 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 que eso es lo que entiendo yo eh, no lo sé hostia ha restado ah, no, no, no ha restado no bien ¿no quieres? no, tío no me jodas loco vale, bien tengo que seguir vale tengo que conseguir tres amigos hostia tengo 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 que hacer amigos tío tengo que ir interaccionando con todo el mundo tío, eh que si no se me jode la fiesta tío vale pero hay que estar wow, chaval hay que estar en dos mil cosas vale, otro amigo perfecto estupendo vale, ya tengo mejores amigos vale pero oh, eh, eh con este si puedo hacer romance ¿vale? con este si puedo hacer romance porque me lo pone ahí perfecto tenemos que hacer un romance tío eh, pero pero what? hostia tendría que haberle dar corazón entiendo tendría que haberle dar corazón no no quieres tío le voy a atrobar el corazón tío vale vale ya tengo los tres amigos que yo imagino que ya aunque se quiten me daría igual no me ha gustado mucho no se ha quedado rayado ¿no? vale es más fácil establecer relaciones románticas vale vale voy a dar corazoncito ya a todo el mundo tío vale mejor amigo le he dado el corazón ¿qué cojones pasa? tío camina de la mano hasta que se llene la barra para conseguir un romance ¿vale? ¿qué hago? vale dejamos pulsar la X vamos let's go perfecto pero ya tengo un romance ahora tengo que tengo que guardar todas tengo que mantener todas mis cosas hasta hasta arriba todas las barras hasta arriba para llegar hasta los 40 años ¡ay! vale perfecto se están muriendo todos tío ¿por qué? vale 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 se han muerto dos juntos ahí eso porque no querían relacionarse seguro vale tengo que pertenencia ya tengo que pertenencia ya vale cada vez que lloro bajo un poco mis expectativas vale vale vive más de 40 años ahora tenemos ya que hacer un poquito de contacto físico vamos en la sheet vale perfecto hay que respetar hay que cuidar las barras pero baja baja todo muy rápido hay que tener cuidado no tío no tío no me jodas eh vale la pertenencia tío baja muy rápido vale le vamos a dar un corazoncito a este ¿esto qué es? aumenta 5 años la esperanza de vida elige destinatario hombre pues yo tío yo yo me la tengo que comer porque tengo que terminar la misión sí o sí no me la he tomado por otra cosa si no se lo hubiera dado a mi padre o a mi madre alguno de los dos está claro es complicadillo me refiero intentar intentar mantener todas las barras operativas vale ya lo he conseguido ya me voy a morir vale no voy a interaccionar con nadie mira baja la esperanza de vida 10 años joder elige destinatario lo siento tío me voy a enfadar venga vamos a pasar ya al tema ya vamos a morir vale depende de la interacción que haga ya me muero hay un logro que son llegar hasta los ciento y pico creo que lo lo conseguiría tranquilamente pero quiero morir para ver si me sale algo tuvo una vida corta vivió despacio fue un nabo con muchas virtudes ponía la mano en el fuego por sí mismo muy apañado el miedo le el miedo le tenía miedo y su tiempo era oro tenía pocos defectos sabía quién era murió rodeado de la familia vamos a ver vale he tenido ah mira las fotitos es un resumen de mi vida de la historia que bueno tío muy interesante tío tiene rollo eh tiene rollo vamos a ver una posible segunda misión viva de 60 años tengo tres retoños que puedo tener hijos campo de nabos joder me gusta me gusta yo probablemente vaya por el platino así de chill y espero que os haya gustado si os ha gustado dadle a like compartid suscribiros que es totalmente gratis y ayuda muchísimo al canal nuevamente a TheBelishGame muchísimas gracias por facilitarme un código y bueno espero que disfrutéis este huevecillo que es bastante curioso y entretenido y sobre todo marca España nos vemos en los próximos vídeos muchísimas gracias a todos adiós nos vemos en los próximos vídeos y es y es